Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver cuándo calibrar este tester multifunción modelo T7 o en su caso el modelo T7H o el otro modelo, el TC1 En primer lugar aclarar que la calibración es siempre la puesta a cero de la resistencia o la capacitancia o la inductancia que pueden tener los cables Los cables de prueba, obviamente Y se debe realizar, por ejemplo, al momento de iniciar el primer uso del tester Normalmente viene con estos tres cables, pues estos tres cables lo tendríamos que poner a cero, calibrándolo Para eliminar la lectura de la resistencia interna del cable o la capacitancia o la pequeña inductancia que podría tener Y también debemos realizar la calibración cuando cambiamos de cable o sonda de prueba Esta calibración no se realiza de los componentes internos del tester Si no es de los externos Mejor dicho, imaginen que el tester multifunción está guardado en un sitio de mucho calor, por ejemplo Y tenemos ya cinco años con el tester En un momento dado, podemos pensar que los componentes internos, debido al calor, han variado su valor Y pensamos que la calibración nos va a actualizar el valor medido a un valor real del componente a medir Esto no es así Y como ya he mencionado, la calibración simplemente es la puesta a cero de los cables de prueba exterior Tanto en resistencia, capacitancia o inductancia Hecho esto, vamos a ver cómo calibrarlo Calibrarlo No tiene misterio, ya que en la página web del fabricante suele venir cómo realizarlo Simplemente quería explicar de cuándo se tiene que realizar la calibración El tester multifunción viene con estos componentes Como pueden ver, vamos a proceder a abrirlo Ya no hay nada, vamos a retirar estos trozos Y lo que nos interesa es esta pieza Ahora vamos a poner esta pieza En los pines Uno, dos, tres Para que sea más didáctico, voy a acercar la cámara Y volvemos con el vídeo Una vez posicionado nuestro tester multifunción De la forma más didáctica posible Vamos a poner estos pines O cortocircuitar Estos pines con los pines uno, dos y tres De este adaptador del tester Recuerden que el uno que está aquí con este uno es el mismo Y también con el uno inferior Así como el dos que está en este lado Y el otro dos y el dos inferior Son idénticos de igual manera el tres Dicho esto, vamos a cortocircuitar Para esto Y lo ponemos en esta posición Vemos que si apretamos Con la palanca Lo estamos forzando Para no estropearlo Lo dejamos tal cual lo ven Lo presionamos hasta el fondo Y queda bien sujeto o firme Recuerden que está en el pin uno En el pin tres Y aquí en el pin dos En verdad Es indiferente En que uno lo coloquemos O en que dos lo coloquemos O el tres Ya que internamente Todos esos puntos están unidos El uno con el uno El dos con el dos Y obviamente el tres con el tres Hecho esto Presionamos el botón de comienzo Y vemos que se está realizando El test Y ahora nos pide que por favor Retiremos o aíslemos las ondas Hecho esto Lo realizamos Y vemos que el tester continúa Con su prueba Recuerden que este es el primer modo de calibración Siempre y cuando no vayamos a utilizar Las ondas de prueba Que nos viene con el tester Vemos que está por acabar 96% Y ahora nos comenta Que la prueba se ha terminado Y nos pone la versión Si pueden haber visto Del Farware Que es el V2.12K Esto es importante Y ahora podríamos realizar las mediciones Ahora bien ¿Qué pasa si yo no quiero utilizar Este adaptador O zócalo? Y quiero utilizar por ejemplo Estas ondas Pues obviamente Tendría que realizar Otra vez La calibración Ya que esta sonda Tiene su propia resistencia Capacitancia E inductancia Y para poner Esos valores a cero Tengo que realizar La calibración Hecho esto Cortocircuitaría Las tres ondas Las tres ondas Y empezaría Otra vez la calibración Y ahora preguntará ¿Y no vale la calibración anterior? Sí, sí vale Lo que pasa Esa calibración No está hecho Para obviar Obviamente Las magnitudes Que he mencionado De estas ondas de prueba Solo estaba Solo estaba hecho Para obviar Las magnitudes Del zócalo Esto siempre y cuando Queramos que el valor Del elemento A medir Sea lo más cercano Al valor real E igual Nos pide que Aislemos O retiremos Las ondas Y es lo que vamos a hacer Vemos al 92, 93, 94% Va subiendo Y ya lo tendríamos Al 100% Recuerden esto Que es muy importante La versión del Farware Y ahora podríamos utilizar Estas ondas de prueba Ya que hemos obviado Las magnitudes De las propias ondas Resistencia Capacitancia E inductancia Si quiero por ejemplo Utilizar Estas otras ondas Que son más largas Pues igual Tendría que volver A realizar La calibración Para que me obvie Las magnitudes De la sonda de prueba O sondas de prueba Espero que con este Pequeño tutorial Te quede claro De cuando Calibrar El tester Multifunción Modelo T7 E igual Es pálido Para el TC1 El T7H Ya que tienen La misma versión Del Farware V2.12K Lo único que varía Entre ellos Es el color De la carcasa Si no me crees Cuando agarras la compra Fíjate en esa versión V2.12K Y si tienes Alguno de esos modelos Por favor Comparte con la comunidad Y ponlo En la parte inferior De este video Así también me entero yo Y también se entera Otro compañero Que puede estar en duda Que modelo De tester comprar Ya que es un poco confuso Ya que estos tres testers Realizan La misma función Lo único que cambia Es el modelo Pero en sí El Farware Es el mismo Bueno amigos Recuerda que tengo Un video De cómo usar Este tester Multifunción Modelo T7 Si te ha gustado No olvides de compartirlo Darle me gusta Suscribirte Y todas esas cosas Que se dicen Al final de los videos Un saludo Y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!